Avance informativo de Teleantioquia Noticias. Cinco personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Yondó, en el Magdalena Medio Antioqueño. Esas personas se movilizaban en una camioneta cuando fueron interceptadas, al parecer, por un grupo ilegal al margen de la ley. Esas personas serían líderes sociales, según información presentada en las últimas horas por parte de las autoridades. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en estos momentos está aterrizando en este punto para liderar un consejo de seguridad y conocer detalles de lo que pasó en este municipio de Magdalena Medio Antioqueño. Miles de familias con sus hijos menores de edad están afectadas en los municipios del Oriente Antioqueño debido al cierre de los servicios en los CDI, Centros de Desarrollo Infantil. Para el caso del municipio de Río Negro, por ejemplo, así amanecieron los diferentes CDIs del municipio. Son cerca de 1.300 niños y niñas que están afectados en este municipio. Y para el caso de Marinilla, por ejemplo, hay cerca de 1.200 niños afectados. Municipios como La Ceja y Guarne también reportan suspensión en los servicios debido a que el operador de los CDIs contratados por el Bienestar Familiar no han logrado llegar a un acuerdo. Lo dicen desde la entidad nacional que más o menos en 15 días estaría solucionándose el problema. Esquema de seguridad del alcalde Federico Gutiérrez debe ser reforzado de nuevo, luego de que las fuerzas militares presentaran un estudio donde se presenta un posible atentado en su contra. Preocupa la disponibilidad de profesionales en la salud en el departamento, pues según datos de la Secretaría de Salud Seccional, hay menos de un profesional en la salud por cada mil habitantes en Antioquia. Lo que ha hecho que esto genere dificultades en la red de atención hospitalaria en todas las subregiones. La estación Encicla en Plaza Botero regresa recuperada a su lugar tradicional. Son más de 151 personas que usan esta estación al mes, ubicada en el Museo de Antioquia. Hoy, primero de octubre, se conmemora el Día del Adulto Mayor, según la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, en Colombia se suele celebrar el 25 de agosto. Pese a esto, visitamos la Colonia Beléncito, un lugar que tiene disponible la Alcaldía de Medellín para albergar a 290 adultos mayores. Y vinimos hasta acá para conocer cuál es su estilo de vida y cuáles son las condiciones de este grupo poblacional en la ciudad de Medellín. En nuestra emisión de la 1 de la tarde, les contaremos todos los detalles. Al menos la atención de 35 abuelos está en riesgo debido a un proceso judicial que se adelanta en un hogar para adultos en el barrio Trinidad de Medellín. Esto debido a un proceso de adjudicación en el que el propietario en su momento no legalizó el proceso y que en este momento la viuda y el hijo estarían reclamando esta propiedad. Hasta el momento, pues están en unas reuniones y en unos procesos legales debido a un fallo que ordena el posible desalojo. En el municipio de Guarnes se llevará a cabo la Semana de la Salud Mental y la Seguridad Alimentaria. En lo corrido de este año se han presentado 50 casos de intentos de suicidio y alerta por más de 10 menores en riesgo de desnutrición. El incendio de un autobús escolar en Tailandia dejó al menos 25 muertos, entre ellos 22 niños y tres profesores. El bus en Tailandia transportaba niños desde edad preescolar hasta los 14 años. El desastre comenzó cuando un neumático explotó y causó que el vehículo se estrellara. El ministro de Transporte reveló que el número de muertos aún no está claro, pero que 25 personas están desaparecidas después del incendio.